Marco Gracias por ver el video Lo que haré en el team, si lo hago en el ring Ya saben que boxeo, piedra y bling Diamantes con king, no creo que no vamos a ser feo Puro bling, bling Master King, chin, que alguien pueda pararme No creo, topa y toma nota Contra, contras, toca polvo en la nariz de tanta coca Aquí andamos dándole al cien Con el jazo fumando mota Para aquellos placosos que no me creen Vamos a hacer que cierren la boca Tú eres cliente, traigo diente Colmillo afilado al lado de mi gente El paso asado y pisado es un punto pesado Y ahora tan lejos no nos ven Quieren seguirnos el paso Pero de vista nos pierden Porque sabemos donde llegamos No confiemos, solos no estamos Me prendo un puro, pero uno a vano Para mi ofrenda Con estos locos es seguro Pero dudo que lo entienda Una prenda se quiten Por el desquite Una vela encendida Y una negra modelo me inviten Van a ver cuando las morras griten Y que no critiquen Los que no saben Que esto allá arriba Se escuche y le calen Una negra modelo me inviten Van a ver cuando las morras griten Y que no critiquen Los que no saben Que esto allá arriba Se escuche y le calen Hago con los comis Tenemos la fórmula Ca insola las shorties Lo mejor de la ciudad Cero así en la historia Calidad no cantidad Somos los mejores Oaxaca va a resaltar De puros campeones Gente que no se rajá Para las misiones La mafia no va a parar No hay otras opciones Lo bueno está por llegar Resistan cabrones Hago con mis comis Tenemos la fórmula Ca insola las shorties Lo mejor de la ciudad Cero así en la historia Calidad no cantidad Somos los mejores Oaxaca va a resaltar De puros campeones Gente que no se rajá Para las misiones La mafia no va a parar No hay otras opciones Lo bueno está por llegar, resistan cabrones No ha pasado mucho, aún vienen tiempos mejores Unos sí se fueron, otros pagan en prisiones Respito y la alta para todos mis locochones Ánimo mi bagger, cuánto aprenderemos blones Ando con todos metiéndole a mis canciones Pachero el style, lo traigo en varias opciones Solo es lo que hay, merca pa' los callejones Moja, dale play pa' que vean estos cabrones como se hace Esta vida perra es pa' el vivo, no se raje Cuido lo que digo cuando escribo cada frase La envidia la esquivo, finas hierbas, hombre baja Hate me da hueva y coraje Ando en el viaje volando sin equipaje Levantando la cultura, haciéndole homenaje Con un flow bandido que deslizo en cada base Firme con los míos, siempre pase lo que pase Siempre pase lo que pase Ace Money, la Dream Team, la mafia produciendo canciones No te nos acerques, peca, que olemos tus intenciones